El primer día de matutino llegué con una mentalidad nueva, ya no ser un simple árbol y poder moverme libremente. Así que como reo nuevo en cárcel, decidí imponer respeto para que no me molestaran. Ese primer día, rumbo a mi salón, escuché un fuerte ¡Eh! ¡Eh! como si me hablara un cavernícola, a lo que ignoré y seguí mi camino. Pero de la nada siento un jalón tan fuerte que se siente como se rompe mi mochila, de Spider-Man porque teto. Cuando volteo a ver, un morro que me sacaba por lo menos dos cabezas de alto, hombros anchos, moreno, hasta su pinche madre. Poco le faltaba para que le cerrara la barba de candado al cabrón. Vaya, hasta parecía que el intendente le habían puesto el uniforme. Cuando lo vi dije, ya valió madre, ya me rompieron el hocico. Pensé, pensé más y dije, pues de una, si algún día me voy a barrer un tiro, que sea ya. A lo que procedí a lanzarle un puñetazo en la cara y de suerte lo conecté porque inmediato cayó al piso. Ni siquiera sabía que quería, güey. Le rompió su mochila. Y dije, vámonos, recio. Lo empecé a golpear al punto de que se juntó la típica bolita alrededor, pero la bolita no empezó a gritar pelea, pelea, sino que los veía sorprendidos, a lo que escucho a unas chavas decir, ¿qué le está haciendo a Cesarín? Ya me imagino, güey. Y yo, ¿Cesarín? ¿Por qué le dices...? ¿Por qué le dices...? Ya te iba a quitar si quiere Cesarín, ¿verdad? ¿Por qué le dices Cesarín a un güey de casi dos metros? Cuando lo veo más detenidamente, veo que Cesarín tenía los ojos llorosos y pude notar en su carita que tenía algo peculiar.